También las Aves del campo adoran a Dios con cantos y solo tú no queréis Canta el carrago en el mango, el turpial en el naranjo y el cubiro en el merey El inquieto tarotaro adora a Dios sin descanso en el viejo araguané El alcarabán cantando, al mundo viene anunciando que Jesucristo es la ley El tordito agradecido siempre canta en el caney Dejó solitario el nido, le dijo adiós y ok Se sabe que es bendecido y tú no lo comprendes El Gonzalito amarillo muy bien cumple su deber Entona con mucho estilo ya con el atardecer Alabanzas al Dios vivo si lo escuchas lo crees Gózate Eugenio Linares ¡Gracias! Los animales del campo adoran a Dios pitando los toros ambos y el buey Se oye el burro rebusonando a Cristo glorificando dentro y fuera de la grey Se oye relinche el caballo en el sendero lejano dándole glorias a él Bramando se oye el venado adorando al soberano y alborota el mataje El cristiano agradecido adora a Dios en su hacer Con sus cánticos ungidos va invitando a todo aquel Con él cantar o temprano saca la agua del jagüey Alaba Dios pueblo mío te tienes que resolver Con salterios y con arpa como tú lo puedas ver De Dios son las alabanzas alabemos al gran rey El extranjero con las altas Hay canciones Digamos cómo es lo churches En la torta de montaje Sintaros a todos otros lugares Unas patacas Lleήva a Dios Traje una historia muy bonita y verdadera Me refiero al recio Pablo, hombre de chispa en la guerra Con sus soldados andaba por las aldeas Persiguiendo a los cristianos y enviándolos a condena Y no conforme con su mala decisión Sino que fue a su patrón pa' que una carta le diera Y el sacerdote llegó y la firmó enseguida De ahí salió esa comitiva toditos como una fiel Y en el camino yendo rumbo hacia Damasco Oyó una voz pura cierta y placentera Que le decía Saulo porque me persigues Dura cosejarte cosechocas con la roca eterna Saulo al instante cayó en la tierra postrado Ya estaba ciego en medio de la lumbrera Pero la voz le dijo ponte de pie Entra a la ciudad y allá descansa un poco y espera Música Ya nuestro Dios tenía un hombre preparado Para que orara por él y la vista le volviera Fueron tres días que se mantuvo en ayuno Sin probar un desayuno No comió almuerzo ni cena Pero Ananías conmovido por Jesús Oraba por su salud Y quedó libre de pena Porque él sintió que dos escamas cayeron Y fue que sus ojos vieron y obtuvo una vida nueva Agradecido predicaba el evangelio De día y de noche en ciudades y praderas Él se forzaba y el Señor lo respaldaba Le decía que le buscara y que no retrocediera Por eso Paulo cada día más avanzaba Y a Dios honraba cuando enfrentaba las pruebas Lo maltrataban, claro que lo maltrataban Pero no lo dominaban Fue un vencedor sin fronteras Música Música Querido pueblo de Dios Me complace en invitarles A través de mi canción Pidiendo permiso al padre Me dirijo especialmente Gobernadores y alcaldes Presidentes y pastores Querido pueblo de Dios Me complace en invitarles A través de mi canción Pidiendo permiso al padre Me dirijo especialmente Gobernadores y alcaldes Presidentes y pastores Bella grey tan saludable Que amemos a los niños de la calle Eso que son abandonados Abandonados por sus padres Porque ellos les pertenecen a Dios Nosotros somos hermanos espirituales Como ellos son pequeñitos Pues somos los responsables No creo que siendo un país tan rico No tenga donde poder ubicarle Lo que pasa es que aquí el jefe del gobierno Anda pensando Siempre es en guardar los reales Y no le importa que el pueblo Se esté muriendo Del hambre Música 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 Querido pueblo de Dios Esto es algo inevitable Al que no le duela Eso es porque no tiene sangre Como eso va a ser posible Que ande un menor en la calle Con rumbo hacia no se donde Sin alguien quien le acompañe Querido pueblo de Dios Esto es algo inevitable Al que no le duela Eso es porque no tiene sangre Como eso va a ser posible Que ande un menor en la calle Con rumbo hacia no se donde Sin alguien quien le acompañe Esos niños tienen alguien quien los ame Dice el señor si ustedes son incapaces Pero así yo les pruebo el corazón Si ese es amor Mejor es que no me amen Porque quien no quiera un niño Tampoco quiere a su padre Pero yo pronto los levantaré Y los tendré allá arriba En lo más grande Ya que ellos sufrieron Aquí en la tierra Y se merecen un lugar digno y estable Y a los que los despreciaron Los tendrán menos que nadie Música Música Dios quiere darte un hogar, amigo mío pero allá en el paraíso Donde vamos a morar, los que quisimos asumir su compromiso Dios quiere darte un hogar, amigo mío pero allá en el paraíso Donde vamos a morar, los que quisimos asumir su compromiso Allá vamos a reinar, el tiempo justo y preciso Por toda la eternidad, disfrutaremos con Cristo Su paz y su santidad, su amor tierno sin granizo Nos llevará a contemplar, obras que su mano hizo Y andando en su libertad, gozaremos del permiso Allá vamos a reinar, el tiempo justo y preciso Por toda la eternidad, disfrutaremos con Cristo Su paz y su santidad, su amor tierno sin granizo Nos llevará a contemplar, obras que su mano hizo Y andando en su libertad, gozaremos del permiso Música 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 Dios quiere darte un hogar Hoy ven a el amigo, te lo suplico Para que entres en la grey De los que vamos a su reino prometido Dios quiere darte un hogar Hoy ven a el amigo, te lo suplico Para que entres en la grey De los que vamos a su reino prometido Allá estaremos con él Por los siglos de los siglos Lleno de su gran poder Nos mantendremos unidos, contentos con el gran rey Porque nos ha permitido de darnos a conocer A su hermoso paraíso A su hermoso paraíso Viendo un nuevo amanecer En el momento que el quiso Allá estaremos con él Por los siglos de los siglos Lleno de su gran poder Nos mantendremos unidos, contentos con el gran rey Porque nos ha permitido de darnos a conocer A su hermoso paraíso Viendo un nuevo amanecer En el momento que el quiso ¡Gracias! 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 Estoy más que convencido Que de este mundo todas las cosas son vanas Lo dijo el predicador Y ahí en la Biblia está escrita la palabra Estoy más que convencido Que de este mundo todas las cosas son vanas Lo dijo el predicador Y ahí en la Biblia está escrita la palabra De que le vale a uno el hombre afanarse en lo que haga Si aquí debajo del sol no hay nada que no se caiga Porque de la ira de Dios solo el creyente se salva Por eso hermano querido te pido que tengas calma Ten paciencia y sa valiente Cuidado si te desmayas Mira que el camino es largo y no es mucho lo que falta Música Estoy más que convencido También seguro que el que se apura se cansa Y de que vale apurarse Si aquí en la tierra todas las cosas se acaban Estoy más que convencido También seguro que el que se apura se cansa Y de que vale apurarse Si aquí en la tierra todas las cosas se acaban De que le vale a uno el hombre Si afan por tener fama Y al final cuando uno muera De eso no se lleva nada Y solo el poder de Dios Es el que alimenta el alma Por ser pobre no te aflijas Ni porque no tengas nada Todo el que es hijo de Dios Tiene que tener esperanza Para el mundo somos muertos Y a Dios le damos las gracias Y a Dios le damos las gracias La que ha brotado en mi pecho Esposa mía es bien bonita Es verdad que tú me quieres Recibe esta flor mamita La que ha brotado en mi pecho Esposa mía es bien bonita Nació este bello regalo Estabas cumpliendo años Allá en mi humilde casita Si un día se estuvo secando Tú regaste la matica Todavía no me he olvidado De aquellos tiempos pasados Cuando eras mi noviecita Siempre llego a recordarlos Y el corazón me palpita Vaya este regalo De todo corazón Para ti mi amor Te amo esposa mía Mujer con lo bella que eres Quiero tenerte cerquita Amándote todo el tiempo Mi adorable Margarita Mujer con lo bella que eres Quiero tenerte cerquita Amándote todo el tiempo Mi adorable Margarita De ti estoy enamorado Cuando estoy lejos te extraño Yo sé que me necesitas Naciste de mi costado La Biblia bien me lo dicta Contigo yo estoy restiado Y el Señor a nuestro lado No será una sola conquista Porque de seguirte amando Las ganas no se me quitan Mujer con lo bella Venezuela está en las manos de la iglesia Lo dijo Jehová utilizando el profeta Para esta nación la bendición es completa Creamoles a Dios esperando la respuesta Venezuela está en las manos de la iglesia Lo dijo Jehová utilizando el profeta Para esta nación la bendición es completa Creamoles a Dios esperando la respuesta Mi país será el más rico del planeta El Señor habló y eso es lo que me contenta Su pueblo entendió y ahora anda de fiesta en fiesta Clamándole a Dios por las almas inconversas Hermanos aquí se siente una brisa fresca Es el Señor que con la unción se presenta Dios oyó el clamor y atentamente contesta Venezuela hoy está en las manos inmensas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias a Jehová que quiso que Venezuela Hoy era la iglesia y a Cristo se convirtiera Somos responsables si es que algo le sucediera Porque en nuestras manos llevamos esta bandera Gracias a Jehová que quiso que Venezuela Hoy era la iglesia y a Cristo se convirtiera Somos responsables si es que algo le sucediera Porque en nuestras manos llevamos esta bandera Mi país será un paraíso en la tierra Lleno de bondad, de prosperidad y franqueza Donde reinará la paz y la gentileza Dios lo ha prometido y Él cumplirá esa promesa Pueblo del Señor, orar mucho es nuestra meta Con nuestro país para entregar buenas cuentas Sigamos clamándole a Cristo con mucha fuerza Para que obtengamos del Señor la recompensa ¡Suscríbete! 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 Así pase lo que pase Tú lo sabes Dios bendito Que atrás no voy a volver Yo seguiré en tu camino Así me ofrezca el maligno Una vida de placer Estoy dispuesto a adorarte A respetarte y a honrarte Así como debe ser Dios tú tienes que ayudarme Si de la mano agarrarme Para así poder vencer Tú sabes que el enemigo Quiere hacerme perecer Me tienta de mucha forma Vistiéndose de mujer Mostrándose seductora En forma de complacer Señor que estás en el cielo En ti voy a reprender Principados y demonios Enviados por Lucifer En el nombre de Jesús Tienen que retroceder ¡Cristo vive! ¡Suscríbete! 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 Son pruebas que a Dios de todas maneras le tengo que obedecer Y aunque los tiempos son malos, el gran Espíritu Santo siempre me va a proteger Con Cristo yo estoy restiado y el que diga lo contrario está dispuesto a perder Porque Dios es nuestro amparo, también nuestra fortaleza, escríbalo en un papel Es cierto que habéis estado ya casi para caer, que dardos envenenados me han querido sorprender Gracias al Señor me ha librado con su infinito poder Padre bendice mi vida, ayúdame a hacerte fiel, quita piedras del camino que quieran entorpecer Jesús yo soy tu soldado y tú eres mi coronel Música 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 Llegó a mi vida en especial con ese amor celestial Y me llenó, me dio un cambio tan natural con ese amor esencial Me levantó, entró a mi alma sin parar como un ladino turpial Me bautizó, me bautizó, me dio estas ganas de cantar y ahora le quiero alabar con más amor Amor el que ha llenado a mi vida, me dio de ese amor tan especial Que igual nunca me lo habían dado, si este me lo ha dado Dios, no lo puedo rechazar Amor el que ha llenado a mi vida, me dio de ese amor tan especial Que igual nunca me lo habían dado, si este me lo ha dado Dios, no lo puedo rechazar Música 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 Le dio a mi corazón le dio ese amor que me dio Música 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 Si este me lo ha dado Dios no lo puedo rechazar Amor el que ha llenado a mi vida me dio de ese amor tan especial Que igual nunca me lo habían dado Si este me lo ha dado Dios no lo puedo rechazar Amor el que ha llenado En el principio creo Dios La tierra, el cielo y las aguas Y el Espíritu Divino Para que siempre las guiaran En el principio creo Dios La tierra, el cielo y las aguas Y el Espíritu Divino Para que siempre las guiaran Y ahora se está moviendo dentro muy dentro del alma Si el hombre le da cabida y hospedaje en su morada Vas a ser un triunfador con faenas realizadas Pedro andando en el Espíritu Predicaba la palabra En medio de una multitud rebeldes que se burlaban Y fueron más de tres mil que a sus vidas doctrinaban Música Viendo mi Dios puro y justo Toma una gran decisión Separarla y las tinieblas Viendo mi Dios puro y justo De que la luz era buena Toma una gran decisión Separarla y las tinieblas Hoy día su luz es la iglesia Que alumbra sobre la tierra Y el Espíritu el guiador Llevándola buenas nuevas Conquistando corazones Liberándole sus penas Dios dejó el consolador Para que nos intruyera Y a cada uno le dio un don De acuerdo con su manera Y el que quiera recibirlo Venga al Señor y se entrega Música 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 Claro que la quiero Y que les voy a decir el porqué A ella me la dio el Señor Y yo tengo que defender Música Este amor que ambos sentimos No es de cosa pasajera Música Claro que la quiero Y que les voy a decir el porqué A ella me la dio el Señor Y yo tengo que defenderla Música Ella me quiere también De la mismita manera Música Este amor que ambos sentimos No es de cosa pasajera Es amor de un hombre Hacia una dama Que la considera bella Que su Señor Se la dio como una perla Se ha comprometido Ante su Dios De cuidarla Y de quererla Es amor de un hombre Hacia su esposa Que nunca quiere perderla Que la soporta Que la ayuda Y que la espera Y que en todo tiempo A donde vaya Quiere estar Junto con ella Música Música Claro que la estoy queriendo Y cumplo con el mandato En ningún tiempo me aparto De su lado y de su ella La quiero cuando está alegre La quiero cuando está seria La quiero cuando está sana Y la quiero cuando está enferma Música Claro que la estoy queriendo Y cumplo con el mandato En ningún tiempo me aparto De su lado y de su ella Música La quiero cuando está alegre La quiero cuando está seria La quiero cuando está sana Y la quiero cuando está enferma Y así voy cumpliendo El mandamiento que Dios puso En la pareja Que el matrimonio se valora Y se conserva Que las tentaciones Hay que enfrentarlas Rechazarlas Y reprenderlas Este es mi consejo Para los hombres Que quieran mucho a su vieja No solamente cuando Ella a su lado duerma Sino que también Hay que cubrirle la necesidad Que tenga Hola mi hermana Hoy vine a felicitarte Porque ayer supe que hoy cumplías Tus quince años Si me permites Déjame darte un mensaje Que a ti el Señor Te mandó como regalo Hola mi hermana Hoy vine a felicitarte Porque ayer supe que hoy cumplías Tus quince años Si me permites Déjame darte un mensaje Que a ti el Señor Te mandó Como regalo Porque tu adolescencia Pues ya Ha comenzado Y nunca faltará Un picaflor Que ande rondando Porque tu adolescencia Pues ya Ha comenzado Y nunca faltará Un picaflor Que ande rondando A las doncellas de Cristo Que en su hogar Se están formando A las doncellas de Cristo Que en su hogar Se están formando Oye mi hermana Sigue siendo responsable Si me das torta Me voy contento Y cantando Reciba usted desde mi parte Un fuerte abrazo Debo decirle Que se siga comportando Oye mi hermana Sigue siendo responsable Si me das torta Me voy contento Y cantando Reciba usted desde mi parte Un fuerte abrazo Debo decirle Que se siga comportando Porque a ti Porque a ti tu belleza Trae muchos encantos Y nunca faltará Un picaflor Que ande rondando Porque a ti tu belleza Trae muchos encantos Y nunca faltará Un picaflor Que ande rondando A las doncellas A las doncellas de Cristo Que en su hogar Se están formando A las doncellas de Cristo Que en su hogar Se están formando Que ande rondando Mi vida se la entregue A Jesucristo Mi alma se la entregue Solo a Él Y esta canción También se la entregue Porque yo quiero Servirle como es Mi vida se la entregue A Jesucristo Mi alma se la entregue Solo a Él Y esta canción También se la entregue Porque yo quiero Servirle como es Y mi corazón Yo con mucho amor Se lo entregue Por entero Digo hoy con razón Que yo sin Cristo Le aseguro Seguro que no puedo Porque sin su amor Quedo sin valor Y estoy seguro Que muero Y mi corazón Yo con mucho amor Se lo entregue Por entero Digo hoy con razón Que yo sin Cristo Le aseguro Que no puedo Porque sin su amor Quedo sin valor Y estoy seguro Que muero Música 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 Después que mi vida Era un desastre De Cristo Soy cantante Y de su pueblo Y aunque tropiezo Le llegan A nuestras vidas Pero con Cristo Le aseguro Venceremos Y mi corazón Yo con mucho amor Se lo entregue Por entero Digo hoy con razón Que yo sin Cristo Le aseguro Que no puedo Porque sin su amor Quedo sin valor Y estoy seguro Que muero Y mi corazón Yo con mucho amor Se lo entregue Por entero Digo hoy con razón Que yo sin Cristo Le aseguro Que no puedo Porque sin su amor Quedo sin valor Y estoy seguro Que muero Música 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 Aquí tienen al guerrero cantando con alegría Dándole glorias y hombras a Jesucristo el Mesías Hice este canto llanero lleno de sabiduría Para decirle a mi pueblo que Jesucristo es la vida Que lleva el hombre hasta el cielo Allá donde está Isaías, donde se encuentra Moisés Josué, Pablo y Jeremías, hombres que llenos de fe Lucharon con valentía para llegar a obtener una vida bendecida Con Jesucristo el gran rey, Dios en su soberanía Quien los llamó en su poder Dándoles la bienvenida a que estuvieran con él Juntos y en armonía Compartiendo con Daniel varón de gran heraldía Música Yo quiero que oigan atentos esta bella melodía que me dictó Jesucristo En la plena luz del día Él dice que es el camino Y sin él nadie podría llegar Donde está el eterno conversando con Elías Hermanos del Nazareno es una torcha incendía Que alumbra los cuatro vientos Y a esta humanidad perdida le indica el camino recto Pa' que andemos en su guía Y así entremos donde el Padre tiene una fiesta prendida Cristo es el camino al cielo Sin él nadie entraría Allá donde está el Supremo En la mansión prometía La que él mismo preparó Cuando dijo que volvía A buscar su iglesia santa Que está llena de energía A buscar su iglesia santa Música Música Me inspiré para escribir Para escribirte, madre querida, estas hermosas palabras Motivo para que fuera, hubo de más en esa semana santa Me inspiré para escribirte, madre querida, estas hermosas palabras Motivo para que fuera, hubo de más en esa semana santa En ese día estaba yo, observando que mi Dios me dio una madre encantada Y pidiéndole también que siempre me la cuidara Por eso Padre del Cielo, te pido que tú la ayudes De noche, tarde y mañana Que tú puedas con ella tratar para que sea salva Yo me sentí tan contento Oh madre mía, muy bien calmando las ganas Disfrutando tus comidas y esa sazón que yo en niño saboreaba Yo me sentí tan contento Oh madre mía, muy bien calmando las ganas Disfrutando sus comidas y esa sazón que yo en niño saboreaba Y que ahora como crecí, de tu lado yo me fui Pero te llevo en el alma, siempre orándole al Señor Que no me la desampare Porque después de tu amor, tú lo sabes mi Señor No hay otro como el de madre Señor rígame esa flor que nunca vaya a secarse No hay otro como el de madre Un diablo está derrotado, despechado y amargado Porque es que no tiene vida Y se la pasa mintiendo Y hablando del Evangelio Diciendo puras mentiras Satanás, Satanás anda buscando Que la iglesia del Señor le dé tremenda paliza Como se viene a meter Con las obras del Creador Que es el dueño de la vida No ha mirado que ya su pueblo Ya consiguió la salida Después que vamos pa'lanta Y al ir pa' atrás nos trae ruina Oiga Satanás, me ordeno Lárguese de aquí enseguida Y a mí me tienen cansado Sus palabras negativas Oiga Cristo de la gloria En sus manos está mi vida Para atrás no pienso ir Ni a comprar una limosina Música 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 Ese diablo mal vestido En el cual yo no confío Me tenía casi en la horca Tirado en el abandono Entre licor y mujeres Estaba en la bancarrota Ya yo a Satanás el diablo Lo arranqué dentro de mí Y lo enterré en una fosa Él es único causante De que al hombre en esta vida Le sucedan males cosas Pero de aquí en adelante Me sostendré de la roca Pediré a Cristo Jesús Que me dé una digna esposa Que provenga de sus manos Para evitar otra derrota Porque a Satanás el diablo Le voy a callar la boca Y en el nombre del Señor Me declaro la victoria Porque en el pueblo de Dios Hay la vida si se goza Oye mi hermano ¿Qué te has pasado? Te veo pensando ¿Cómo estás orando? Pasé en el culto Y venza hacia afuera Y verte así Y afligido Me desespera En que has caído Que te vio frío Como una nevera Que ni las manos Para el Señor Lávate siquiera Oye mi hermano ¿Qué te has pasado? Te veo pensando No estás orando Pasé en el culto Y venza hacia afuera Y verte así Y afligido Me desespera En que has caído Que te vio frío Como una nevera Que ni las manos Para el Señor Lávate siquiera Métete mi hermano En la regadera Métete mi hermano En la regadera La oración a Dios Me baña y me llena Y si a ti te baña Cree que te libera Porque el río de Dios Es mi regadera Su aceite y la unción Son mi regadera Y si a ti te moja Te baña y te llena Todo completico Desde la cabeza Métete mi hermano En la regadera Métete mi hermano En la regadera Tú le abres la llave Orando en la tierra Y verás que el agua Enseguida llega Métete mi hermano En la regadera Hermano mío Si tú te metes Dentro de la fuente En el Dios viviente Te bañará Él en gran manera Como la iglesia Que busca a Dios En la regadera Si entras a la fuente Como hace la iglesia Bañarte en ella Hablarás con Dios Y te gozarás En igual manera Hermano mío Si tú te metes Dentro de la fuente En el Dios viviente Te bañará Él en gran manera Como la iglesia Que busca a Dios En la regadera Si entras a la fuente Como hace la iglesia Bañarte en ella Hablarás con Dios Y te gozarás En igual manera Métete mi hermano En la regadera Métete mi hermano En la regadera La oración a Dios Me baña y me llena Y si a ti te bañen Crea que te libera Porque el río de Dios Es mi regadera Su aceite y la unción Son mi regadera Y si a ti te moja Te baña y te llena Todo completito De la cabeza Métete mi hermano En la regadera Métete mi hermano En la regadera Tú le abres la llave Orando en la tierra Y verás que el agua Enseguida llega Cualquier cosa mata a un hombre Mira que cosa tan mala Mira que cosa tan mala Sea pobre o que tenga cobres Sin Jesucristo en lombra No vale nada Porque uno puede morirse Cualquiera bofetada Cualquier cosa mata a un hombre Mira que cosa tan mala Sea pobre o que tenga cobres Sin Jesucristo en lombra No vale nada Porque uno puede morirse De cualquiera bofetada Solo mi señor Jesús Da la vida en abundancia Y puede llevar el hombre Hacia su eterna morada A reinar en su mansión Donde la luz no se apaga Solo mi señor Jesús Va la vida en abundancia Y puede llevar el hombre Hacia su eterna morada A reinar en su mansión Donde la luz no se apaga Donde la luz no se apaga Dios le da vida en abundancia Dios le da vida a los hombres Que le creen a su palabra Sea pobre o tengan cobres A él no le importa que tenga o no tengan plata Él vino a salvar a los hombres De la muerte y de sus garras Y los que creen en los que creen en Jesús Tienen vida en abundancia Tienen vida en abundancia Donde todos con Jesús Hablaremos cara a cara Y los que creen en Jesús Tienen vida en abundancia Verán siempre con su luz Hacia su eterna morada Donde todos con Jesús Hablaremos cara a cara Espera